Propusimos todo el partido, generamos situaciones, quizás no tantas, con tanto peligro, pero sí tuvimos la nuestra. El arquero tuvo una muy buena noche. Por momentos también, por desesperación, equivocamos el camino, pero siempre jugamos en mitad de cancha del rival y te da un poco más de bronca, obviamente, cuando no entras a perderlo en esta instancia, pero bueno, es parte del juego también. A nosotros nos tocó ganar tanto cuarto de final como semi a penales y bueno, es válido. El rival hizo un muy buen partido también y le tocó llevárselo a ellos. Duele porque hicimos un partido excelente y porque los chicos cumplieron el libreto a la perfección, pero bueno, no tocó hoy. Seguro. Como cabeza de grupo, contento por eso, por la entrega de los chicos, por cómo se dejaron todo en la cancha, por mente. Seguro, es lo que le dije en el vestuario, a mí me llena de orgullo ver cómo los chicos se viven por la camiseta y por el club, cómo hacen caso a los que uno trabaja y prepara el partido y eso es lo que más enorgullece a nosotros como cuerpo técnico porque es una camada de chicos que ama al club y que tiene para muchos años de darle mucha alegría. Hoy nos tocó, fíjate que no perdimos ningún partido, nos tocó coronarnos, pero es así, el fútbol es así, pero lo que me deja las satisfacciones es tal cual, es la entrega de estos muchachos. Bien, Nico, quiero recalcar que vos agarraste al equipo empezado el torneo, pero también muy involucrado con el club, imagino que también este desafío es muy significativo para vos, el hecho de haber llegado a la final es algo muy lindo para vos personalmente, digo. Seguro. Cuando Martín y Alejandro Poga me dijeron para que venga a dar una mano, no lo dudé porque uno siempre quiere volver a central, he vivido un muy buen momento y bueno, vine a dar una mano sabiendo que aportaba desde lo que podía mi granito de arena y bueno, gracias a Dios los chicos tuvieron una respuesta para conmigo increíble y se los dije antes de empezar en el vestuario que yo ya les agradecía el momento que me hacían vivir de nuevo porque este partido lo quieren jugar los 30 equipos que conforman la liga y nos tocó jugarlo otra vez a nosotros y bueno, entonces de más está agradecerle eso a los chicos. Seguro. Nico, ahora dar vuelta a la página, seguir, hay otro torneo, pero bueno, este es el camino. Seguro y habrá que aprender de este cachetazo porque en una semana ya arranca de nuevo el siguiente y habrá que lavarse rápido la cara y salir a buscar la estrella en el torneo que queda. Seguro. Lo último que te hago, Nico, vimos que Bruno Duarte salió con una molestia por ahí, se sabe por ahí que tiene, se va a hacer estudios. Y ahora estaba camino al médico acá, a la guardia de Esperanza, que se le movió la rodilla, puede ser un montón de cosas, puede ser nada, puede ser solo el golpe, puede ser una lesión de gravedad, ojalá que sea lo más mínimo, pero hasta que no tengamos bien el estudio confirmado, no, no vamos a saber, pero ahí en la rodilla es una rodilla izquierda. Bien. Bueno, Nico, muchas gracias, felicidades por el torneo que hicieron, más allá de no salir campeón, y bueno, seguramente nos encontraremos en la cancha. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre y bueno, un saludo y estaremos seguros viéndonos de nuevo. Muchas gracias.